El cristal rodeado de brisa pura, es el cristal que refleja nuestra alma, nuestra vida y sueños. Sus inquietas aguas circundan a mi buena aventura. Bello puerto que me vio nacer, me vio crecer, me hizo soñar, luchar y llorar. Esteban Ramírez es mi nombre. Y esta es mi historia. 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 Y esta es mi historia.